Muy buen día a cada uno de ustedes, hoy quiero traerles un tema muy importante que llega al momento de decorar nuestra vivienda. Una de las elecciones más difíciles en las cuales nos tenemos que enfrentar es la de seleccionar el color o los colores más adecuados para cada lugar. Ahora bien, si además de pensar en la estética de tu lugar, quieres también estimular tus sentidos, nada mejor que pintar tu casa según la psicología del color. Esta es una técnica que usan mucho los decoradores, diseñadores y arquitectos. Vamos a ver. En ocasiones podemos recomendar determinados colores para cada uno de los ambientes que componen nuestro lugar, pero no necesariamente un lugar debe llevar un color determinado. A continuación veremos ejemplos de combinaciones de colores que no se deben de utilizar. Número 1. Hay que cuidarse del rojo en los dormitorios. Número 2. Tonalidades oscuras o cálidas en espacios pequeños. Número 3. No combinar una tonalidad neutra como el blanco con colores brillantes. Al pintar tu casa es recomendable utilizar un color principal y pinta una pared de un color distinto en cada uno de tus ambientes. A continuación vamos a ver los colores que se deben de utilizar con base a la psicología del color en cada lugar de nuestra vivienda. Presta atención. Habitación principal. Son recomendados los colores derivados del naranja, como el color durazno o salmón, pues generan una sensación de fraternidad y unidad. Además están vinculados con el trabajo en equipo. Los tonos rosas también son adecuados para este lugar, por sus efectos relajantes y su asociación con el romance, amor y afecto. Habitación para niños. Las gamas azules son propicias, presentes en muchos elementos naturales. Estimulan la reflexión y la relajación y ayudan a calmar a los más pequeños. Los verdes también son una buena elección, invocando al crecimiento, naturaleza y expansión. Estos tonos son ideales para favorecer la creatividad de nuestros niños. Habitación de adolescentes. La gama de azules también son muy recomendables por sus efectos calmantes. Además, los morados y violetas generan tranquilidad. Sala o living. Son recomendados los colores cálidos, que hagan sentir a tus invitados como en su propio hogar. Los tonos provenientes del amarillo, sin ser muy fuertes, pueden favorecer. Y es que además aportan mucha luz a nuestro espacio. Por lo que son ideales si tu salón es relativamente pequeño. Recuerda que los colores fuego, como el rojo o el amarillo, son demasiado estimulantes. Por lo que si vas a usarlos, úsalos con moderación. Lo ideal es que lo uses en elementos decorativos o en un rincón determinado de tu sala. Les traigo un tip. Si algún familiar sufre de depresión, es ideal crear un pequeño espacio con esos colores para estimularlo. El baño y el estudio. La mejor opción es el color blanco y gama de azules. Ambos tonos reflejan limpieza y pureza. Además de estimular el intelecto. Si quieres que el efecto final no sea demasiado frío, puedes emplear colores más llamativos en elementos decorativos. Así, creas un espacio más agradable y acogedor. Especialmente cuando tienes un lugar para pasar horas y horas trabajando. Por último, te quiero dar estos consejos. Si tu casa es oscura, utiliza colores claros para ganar amplitud e iluminación. Finalmente, los tonos que elijas deben de hacerte sentir cómodo en tu espacio. Esa es la idea, que disfrutes cómodamente tu vivienda. Recuerda, si te gustó este video, compártelo y dale like. Y suscríbete a mi canal. Voy a estar subiendo videos supremamente interesantes de uso diario. Lo que la arquitectura no cuenta. Bendiciones.